Vamos, vamos, merengue, pienso en ti todo el día Es que yo a ti te quiero, mucho más que a mi vida Es pinchada la más loca que te sigue a todos lados, siempre va caminando En la buena y en las malas, con el bombo y las banderas, yo te sigo alentando Y dale, 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 campeón, crema, tú eres mi pasión Tienes que ganar, no puedes perder, siempre estaré muy junto a ti Vamos, vamos, merengue, pienso en ti todo el día Es que yo a ti te quiero, mucho más que a mi vida Es pinchada la más loca que te sigue a todos lados, siempre va caminando En la buena y en las malas, con el bombo y las banderas, yo te sigo alentando Y dale, 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 campeón, crema, tú eres mi pasión Tienes que ganar, no puedes perder, siempre estaré muy junto a ti Vamos, vamos, merengue, pienso en ti todo el día Es que yo a ti te quiero, mucho más que a mi vida Es pinchada la más loca que te sigue a todos lados, siempre va caminando En la buena y en las malas, con el bombo y las banderas, yo te sigo alentando Y dale, 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 campeón, crema, tú eres mi pasión Tienes que ganar, no puedes perder, siempre estaré muy junto a ti Vamos, vamos, merengue, pienso en ti todo el día Es que yo a ti te quiero, mucho más que a mi vida Es pinchada la más loca que te sigue a todos lados, siempre va caminando En la buena y en las malas, con el bombo y las banderas, yo te sigo alentando Y dale, 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 campeón, crema, tú eres mi pasión Tienes que ganar, no puedes perder, siempre estaré muy junto a ti Vamos, vamos, merengue, pienso en ti todo el día Es que yo a ti te quiero, mucho más que a mi vida Es pinchada la más loca que te sigue a todos lados, siempre va caminando En la buena y en las malas, con el bombo y las banderas, yo te sigo alentando Y dale, 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 campeón, crema, tú eres mi pasión Tienes que ganar, no puedes perder, siempre estaré muy junto a ti